Ay, vamos a bailar, vamos a mover, ay, vamos a bailar, vamos a mover Levante la mano, yo la quiero ver, levante la mano, yo la quiero ver, ver, ver Ay, vamos a bailar, vamos a mover, ay, vamos a bailar, vamos a mover Levante la mano, yo la quiero ver, levante la mano, yo la quiero ver Los pibes y las pibes, las manos arriba, que la jornada no se la termina Los pibes y las pibes, las manos arriba, que la jornada nunca termina Atención, los combino con las manos en el aire, los combino con las manos en el aire Y las vacancias que dicen Arriba, manos arriba, 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 bien arriba Música Ay, vamos a bailar, vamos a mover, ay, vamos a bailar, vamos a mover Levanten las manos, yo las quiero ver Levanten las manos, yo las quiero ver Los pibes y las pibas, las manos arriba Que la joda nunca termina Los pibes y las pibas, las manos arriba Que la joda nunca termina Atención, los combino con las manos en el aire Los combino con las manos en el aire Y la vacancia que dice Arriba manos, arriba Arriba manos, arriba Arriba manos, arriba Arriba manos, arriba Bien arriba